¡Suscríbete al canal! 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 jurídico. ¿Cuál es su opinión sobre la participación de la mujer en la policía? A mi punto de vista, la mujer es muy rato ver a las mujeres que nos integremos en la Policía Nacional. De esta manera estamos poniendo en práctica la entidad de género y abriendo más puertas a cada mujer para conseguirles un empleo o un trabajo, ya que los hombres y las mujeres tenemos las mismas capacidades y de ciencias iguales. ¿Qué mensaje le daría a los niños y niñas para no utilizar armas de fuego? Hoy en día es muy común ver a los padres de familia con armas en nuestros hogares, por seguridad, pero nosotros como niños nos tenemos que alejar de ellas porque no sabemos el uso correcto para utilizar las armas de fuego. ¿Cuál es su mensaje libre a la Policía Nacional Civil? Guatemala es un país con instituciones que consta de la Policía Nacional Civil. Es fuerza de seguridad en nuestros hogares y comunidades. Podemos estar tranquilos todos los guatemaltecos sabiendo que la Policía nos cubre, nos protege siempre en cada lugar donde estemos. ¡Fuertes aplausos a la niña Emilia Yasmín Totón, Juan Bora, a su hermosa reflexionar las preguntas y respuestas y como ciudadanos debemos de contribuir en el bienestar de la población, especialmente a nuestro pueblo, nuestro bello pueblo que es pasión de mis recuerdos y por qué no decir nuestra amada patria que es Guatemala.